buenas cómo les va bien espero que estés yendo bien en este caso este es un vídeo un poco más personal un poco no tanto mucho más pero un poco más personal de lo que suelo hacer siempre bien hace unos días subí un vídeo haciendo un cover de aún estás en mi sueño un disco un tema de rata blanca que es una banda para mí en particular me gusta mucho bien hecho podría decir que es la única banda la cual una poca banda la que yo me considero fanático realmente mientras tanto mientras que yo estoy grabando ahora estamos escuchando muy de fondo me puse muy de fondo el mago espadas y rosas 20 aniversarios o sea que es el mago espadas y rosas que salió en el 2010 bien 20 años después del primer disco y en estos días estuve escuchando re escuchándolo bien y esto es un disco que me gusta bastante bien incluso te podría decir incluso hasta que me gusta más de la que la versión original del disco bien eso es por cosas que ahora no voy a explicar bien pero en mi caso quería explicarles por qué por qué porque en esta pregunta cuando subiste vídeo unas cuantas personas que no esperaba que te gustara tipo música bien cuando a lo cual yo le hice un chiste y este porque esperaba que escuchara un barbudo un peludo de barba no porque realmente o sea también es cierto una forma es el cliché no de los rockeros somos somos peludos y de pelo largo no pero mi caso no necesariamente mi caso necesariamente un poco también va el hecho del look que yo tengo está basado en marco antonio solís bien o sea un vocalista que me gusta mucho que el vocalista de los bukis que era una banda si bien era una banda rock pero a día era un rock un poquito más tropicalero un poquito más que es marco antonio solís él era el vocalista de los bukis en algún momento y después tú puedes tapar solista donde es un sonido un poco más pop un poco más melódico internacional bien y a mí particularmente me gusta eso tiene él tiene una melena bastante linda muy interesante tiene el pelo enrolado y tiene usa barba también no se quiere un poco más mi look no viene tanto del rock sino que más bien de esto de marco antonio solís que es un un músico melódico no un cantante melódico no pero no era por eso parte de marcha el chiste de basado en el cliché quería contarles por qué el rata blanca mi banda favorita bien porque estoy haciendo esto porque estoy editando estoy editando otros vídeos y con este procesador este profesor es muy caliente después de estar realizando un par de vídeos se me tranca bien empieza a subir demasiado la temperatura entonces tengo que parar un poco la fijación dejar que se enfría y mientras tanto aprovechaba para grabar este tipo de vídeos no qué es lo que a mí a mí me porque yo considero que es seguramente de mis dos bandas favoritas del mundo bien y la otra seguramente sería mago dios podría meter redondito ricotta también el detalle es que escuchando algunas cosas de redondito ricotta escuchando prestando atención un poquito más algunas letras finalmente me he terminado cuenta que las temáticas son temáticas no me gustan y en el caso de redondito ricotta que soy yo soy una persona que yo tengo actualmente de unos 30 años pero en el 2001 a escuchar rock en español cuando empecé a salir un poquito de la música que se escuchaba en mi casa que era folclore tango un poco incluso de jazz empecé a escuchar redondito ricotta me voy a escuchar la renga empecé a escuchar otro tipo de bandas el detalle que tiene bandas como el ritmo de ricotta es que no considero que no me considero fanático de esa banda porque yo considero que es una banda que tiene discos buenos y tiene discos mediocres bien incluso los discos malos bien en el caso de redondito recursos muy simple el momo sampler es un disco espantoso no me gusta y él considero que es un disco mediocre malo malas letras e instrumentación o sea arreglos de rítmicos horribles para mí o sea ojo capaz que te puede gustar o no pero para mí es un disco comparado con el resto de la discografía desentona demasiado bien es como que es otra banda no es el momento de ricotta es como raro es como es un disco demasiado oscuro demasiado lúgubre demasiado no me gusta bien lo más de lo mismo pasa con él con el disco anterior que es el que es el buen día finisterra que si bien en finisterra hay algunas canciones que me gustan yo considero que es un disco diferente totalmente a lo que todo lo gasto a todo lo que hace a venir a centro antes y es un disco mediocre digamos acaso dijo tiene una o dos canciones buenas nada más que es gualicho y creo que la novia del carioca después el resto de los temas del disco son discos son canciones mediocres son más o menos entonces en el caso de redondito recuesta me puede gustar más o menos pero no me considero fanático de ellos porque realmente hay discos que no me gustan y hay muchas canciones que no me gustan hay muchas que sí me gustan pero hay muchas que no entonces considero que es una banda buena una banda que me gusta pero no considero fanático realmente bien en mi caso como le cuento más o menos cómo conocí yo rata blanca bien en esa misma época yo leo que yo empecé a escuchar rock en español escuchando la renga pues escuchando dividido se me está escuchando rentos ricota bien y me aparecieron en algún momento aparecieron dos canciones en particular que son de este disco por eso es que yo le tengo tanto aprecio este disco que son leyendo la de mago y mujer amante bien tiempo después yo escuché ese disco completo que es el mago se pasa y rosas del año 90 y eso fue un hijo que me gustó bien fuente como me gustó porque yo en aquel momento claro directamente se escuchaba rock en español pero ahora rock en general no era metal nuevamente yo no escuchaba metal por más que de hecho la renga tiene un vocalista que es más un vocalista de metal que de rock de rock no yo no en ese momento tenía escuchado ninguna bandas con un sonido más pesado más agresivo en este caso más más hard rock o sea perdón más ascendencia del metal en esa época por lo menos bien después cuando vine acá ya de hecho yo cuando vine acá mi hermano escuchaba también escuchaba rock pero escuchaba más rock internacional escuchaba hard rock escuchaba metal escuchaba y no escuchaba el mismo rock y yo escuchaba entonces entonces en mi caso eso habrá sido en el año 2004 una cosa así más o menos en el año 2006 en el año 2006 yo aparecí tenía me conseguí un disco que era el camino al fuego bien que es un disco del año 2001 bien que es si se quiere el disco más hard rock que tiene que tiene rata blanca pero aún así siendo hard rock tienes señora furia que es un es una canción es un power es un es un power metal impresionante no es y tenés otras cuantas también también caballo salvaje que también tiene muchos elementos de hard rock pero también es power metal básicamente bien entonces después de esa época yo empecé a escuchar prácticamente todo lo que conseguí de rata blanca y a día de hoy yo debo decirles que he escuchado todos los discos de estudio que he grabado de rata blanca y algunos de mis discos envíos también estuve en el año 2005 en el año 2006 pudiera verlos a la trastienda a presentar el tormenta eléctrica y es una banda que en vivo suena impresionante o sea en vivo es una aplanadora bien y es una banda que yo debo reconocer que yo he escuchado todos los discos desde el 88 hasta el día de hoy bien y es una banda que para mí no tiene fisuras para mí todos los discos de rata blanca están buenos todos están buenos incluso los más flojitos bien los discos más flojitos entre comillas de rata blanca que son el rata 7 básicamente que es con esta bruno marian bien si el rata 7 lo hubiera hecho otra banda hubiera sido el mejor disco de otra banda de cualquier otra banda bien si el rata 7 lo hubiera hecho no sé si lo hubiera hecho no sea el más fuerte se hubiera hecho realmente recuota en el 2 verdes sería su mejor disco bien pero teniendo en cuenta lo que ha hecho rata blanca o sea comparado con ellos obviamente es el disco más más mediocre que tienen aún así todo para mí el rata 7 que si siendo es el disco más flojito que tiene rata blanca es un disco que tiene muy buenas letras tiene muy buenos riffs de guitarra es un disco en general es un disco muy bueno dentro de todo bien obviamente comparado si lo comparamos con el rat si lo comparamos con entre cielo y el infierno o si lo comparamos con el reino olvidado no es lo mismo no es la misma calidad entre cielo del infierno que es un disco del 94 que no está mario dian bien es un disco mucho más tiene muchas mejores letras tiene un vocalista mucho más al lado o sea mario dian le da 10 vueltas a bruno marian pero igualmente bruno marian yo considero que bruno marian igualmente es un buen vocalista igual no es un vocalista excelso no sea no es un vocalista excelente bien pero es un vocalista igual bien para mí la ventaja que tiene un rata blanca sobre cualquier otra banda de rock y de metal argentina es que ha sabido darle un buen uso a cada voz bien es decir bruno marian por ejemplo para el disco ese que hizo que es el rata 7 tenía temas que estaba más acordes a su voz a su voz bien eso seguramente si a bruno marian lo voy a preguntar los temas de variar y que de hecho en vivo lo hizo no sería lo mismo tendría el mismo crecimiento bien y lo mismo pasaría con vale bien bien vale odian puede cantar sus temas solamente bien y puede cantar algunos de él quizás los más pesados por el tipo de timbre de voz o por el tipo de registro de voz que tiene puede cantar algunos del rata 1 o sea podría cantar por ejemplo la mujer mujer amante por ejemplo no tiene la capacidad vocal para cantar ese a esa altura de ese registro y no tiene la dulzura que se necesita para el sanzagos para cantar esos temas bien entonces ha tenido discos para mí lo interesante de la rata manera que es eso es que tiene discos donde hay vocalistas que no son el vocalista más conocido que es básicamente sandra madilari y son vocalistas que cumplen bien y yo considero que para mí rata blanca sin sin jerusalén por ejemplo no sería lo mismo y jerusalén es de este rata es de entre el cielo y el infierno o sin solo para marte que es el primer disco o sin en este caso pastel de roca que es del rata 4 del rata 7 bien son temas que son canciones que tienen tienen su grasa también entonces salió yo me pongo a analizar si yo me pusiera analizar disco por disco todos los discos de rata blanca no puedo decirle que ninguno sea malo yo no puedo no puedo considerar que ninguno sea malo serio el rata 7 es es flojito con flojito comparado con el resto de los discos bien pero así todo yo puedo escuchar ese disco y es buenísimo me encanta bien de hecho yo dos por tres me puedo escuchar rata 7 me encanta es un disco me gusta un vocalista un buen vocalista las guitarras están perfectas están muy buenas las bases rítmicas o sea es un disco muy completo dentro de todo bastante bien es un poco y es claro obviamente como si ya digo si lo comparamos con otros discos mucho mejores de rata no está al mismo nivel pero sigue siendo un buen disco igual bien cosa que no me pasa con otras bandas bien yo he escuchado bandas argentinas sólo yo mismo la renga también pasa lo mismo la renga tiene un par de discos están buenísimos pero después hay muchos regiones por medio bien a mí por ejemplo me considero que hay muchas muchos discos de la renga que por más que es una banda que me gusta mucho hay muchos discos de la renga que tienen una dos canciones buenas y el resto son basura bien son canciones malas repetitivas tipo cosas me pasa lo mismo que la renga me pasa lo mismo con con red de ricotta me pasa lo mismo con muchas otras bandas con autenticidad decadente con fabulosos cadillac bien con escala me pasa una cosa muy sencilla y es que es un vocalista es un vocalista con mucha personalidad pero como cantante es pésimo es mediocre es muy malo de hecho bien vicentico no puede cantar no puede cantar tiene mucha personalidad pues tenés mucho escenario todo lo que vos quieras pero cantando son como cantante es muy malo de hecho no en cambio rata siempre tuvo buenos vocalistas buenos músicos en general bajistas bajistas tecladistas segunda guitarra batería bien y en el único el único disco flojo que yo le encuentro a rata blanca es el disco 7 rata 7 que al fin y al cabo es un disco donde hay un vocalista por convenio bien con un vocalista por por contrato bien y el resto de los discos para mí son muy buenos los discos y es una banda que tiene un estilo muy variable muy 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 amplio muy extenso vos si quieres llevarlo a rata blanca a un toque de metal lo puedes llevar porque de hecho ellos se hacen un papurri de los de sus mejores canciones más sus canciones más pesadas y lo hacen de hecho lo hicieron en el pepsi lo hicieron en el pepsi fueron tocaron el día del metal y tocaron todos sus clásicos o sea todos sus temas más pesados y quedaron la gente y desflashando cuando tocaron el verso de la bruja tocaron rompe el hechizo tocaron un montón de esas canciones de las más pesadas de la más heavy de la banda y la gente quedó flasheando porque era o sea era una banda de heavy metal bien al fin y al cabo lo eran porque tienes un vocalista a día de hoy tenés un vocalista como variar y que es un vocalista brutal bien el hecho que yo considero igualmente que el mejor porque esta que tiene rata blanca es variar y el variar y de actual no el de los 90 y a mí el detalle por lo cual yo prefiero este rata el rata 20 el rata 20 aniversario y no el original es porque yo prefiero este variar y que el de hace 20 años bien el rata el variar y de los 90 era un tipo que tenía un caudal de voz muy bueno tenía un timbre muy bonito pero no tenía técnica que tiene a día de hoy bien a día de hoy se nota en este esta edición de 20 años se nota que el tipo tiene un registro tiene el mismo registro incluso más más grande todavía pero tiene un mejor apoyo en la voz tiene una un timbre puede variar mucho más la voz pueda apoyarse mucho más o hacerlo mucho más libre puede raspar lo cuando quiere de forma técnica y puede dar notas incluso más altas que la que daba cuando tenía 20 años en los 90 bien a día de hoy para mí el variar y de hoy es mucho mejor que el volví de 90 bien incluso me escuchamos mujer amante simplemente escucha mujer amante la versión testa nueva bien está el mismo trono que la versión original y parece que tuviera tres tonos arriba bien el vocalista está como claro está es mucho mejor yo prefiero yo realmente prefiero 10 veces la versión original o sea la versión nueva antes la versión original el vocalista para mí en este caso barilari ya ni barilari puede cantar o sea barilari mejoró a barilari bien el barilari del 2000 es superior a barilari de los 90 primero que nada por una cuestión de edad por una cuestión de teoría no 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 es lo mismo cantar a los 20 años con un registro que está recién conociendo y con muy poca técnica que cantar a los 40 o los 50 como tiene ahora día de hoy tiene barilari donde tenés mucha más formación técnica donde aprendiste ampliaste el rango de tu voz y lograste ya hace prácticamente lo que vos quieras ya no te atás a lo que escuchaste sino ya que formaste tu propio estilo bien y bueno esto con ese con ese último esa última reflexión me despido hasta luego